Música El trigo y el, su milagro, todo el paisaje, cantándose la vieja luz Música La felicidad, un paraíso, donde termina la soledad Es plenar, pensaremos más como el mío, vamos en el corazón Y mirándonos, en una brisa libre, armándonos y anda el sol, esperándola Seremos dos solos frente al mundo y hasta el final Caminamos juntos y ahora somos la eternidad Música Llegad a mí, te abrazaré Agradecido, me has bendecido, junto a existir Música 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 Música